Sí, directamente. El cuantito era simple. Te quería preguntar un poco por el libro. Hace 20 años que estás trabajando en el libro. Sí, sí, más o menos, sí. Y contame un poquito cómo era, quién inventaba los personajes. Era Martín, les daba un toque cada uno personal. Martín inventaba mucho, pero hay un caso, por ejemplo, como el de Mercenario, que en el año 72, cuando Titanes en el Rhin vuelve después de un parate a la tele, estaban buscando un personaje y no lo encontraban. Entonces él sugiere el personaje de Mercenario. Martín lo mira y dice, Mercenario, esos que venden elásticos, botones, puntillas. Se creía que alguien... No, 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 no. Le tuve que explicar que era un mercenario. Y dónde lo había sacado, de una película, del cine, qué sé yo. Te vas a ir conmigo mañana a ver la película. Llevaste lápiz y papel y vas a anotar todo. Y fui a ver la película esa. Y bueno, y le gustó. Entonces me dice, tenés que venirte todos los días hasta que vivas ese personaje. No, no, andaba por la calle así. Y me tenés que traer todos los días al gimnasio el ticket de la entrada, como que vos fuiste al cine. No, no. Era así, era muy... Muy estricto. Pará, pará, pará. ¿Cuántas veces viste la película? Y mira, lo debo haber visto alrededor de... Veinte veces. Pará, él era muy estricto y usted es muy obediente, ¿no? Sí, yo estaba perdida llamando el ticket. Pero pasa de la idea. Matilde, la casa. Usted ya la quinta vez ya se... Me iba a dormir un rato. Me iba a dormir un rato. No, sí. Lo cómico del caso es que los acomodadores, como yo iba todos los días... Se te conocían. No me cobraban más. Disculpe, señor, no la entiende la película. Se la explicamos nosotros, pero me da pena que él siga viviendo. No le cobraban porque no necesitaba el ticket, llevaba el ticket. Y no me daban el ticket. No. No, no. No te iba a creer nunca. Sí, claro. Entonces, yo digo a Martín Martín, ¿sabes qué pasa? No me daban el ticket y lo dejan entrar gratis. Y dice, no, no te creo, vamos de nuevo. Y otra vez con él al cine. Entonces, los acomodadores dijeron, sí, viene todos los días. Lo que pasa es que como viene todos los días, no le vamos a cobrar todos los días de entrada. Por eso me damos el ticket. Y ahí lo... Así que, bueno, era muy desconfiado. Por eso... Qué grande Martín. ¿Y hay otras historias, Dani, como esta? Te voy a confesar algo. El señor, como José Chatruc, debutó en Platense. Bien. En Titanes en el ring, ¿o no? Bien, así es. ¿Cómo fue? ¿Cuántos años tenía? Yo, 15. ¿Y cómo fue la situación? Fue una situación bastante extraña, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? En realidad, en aquella época se entrenaban y yo se paraban en el área, lo que es ahora el Parque Norte. Entonces, este... Yo era medio, en ese sentido, medio tímido. Yo era luchador amateur de Geva. Y un amigo mío, que era muy delgadito, este... Lo estaba buscando ahí a Martín, para los luchadores. Y había un... Con un maíz chiquito, estaba dando las manos y el muchacho, este amigo que se llama Martín también le dice, Martín, ¿cómo se puede hacer para luchar con usted? Entonces, este, Martín, este, le dice, vos, pibes, pero vos no vas a dar una paliza bárbara, porque era flaquito, ¿no? Dicen, no, no, mi amigo. Entonces, mira, a mí, yo más o menos ya hacía lucha de los seis años. Ya tenías lobo. Ya tenías lobo, sí. Tenías lobo. Entonces, me miró y me dijo, a las 5 ese micro que está ahí sale, subite con los luchadores que te voy a probar. Bueno, entonces yo creí que me iba a probar en gimnasio. Claro. Yo me iba a probar en gimnasio. Resulta que viajamos en el micro y cuando llego, era el Club Platense, lleno de gente ahí en la puerta, y yo, ¿qué hago yo acá? Y dije, no me van a probar, yo no había practicado nunca, porque ya luchaba a Mateo. Y adentro. Claro. Entonces, este, apenas entrabas a ir al espacio ahí grande, que era donde Samuel Erling, la pileta de natación estaba acá y el paseo de la Glovesta, eres allá en el fondo, ¿no? Entonces, primero que me iban a hacer luchar con Silvio. ¿De acuerdo, Silvio? Silvio, sí, que paga el cáncer, falleció en el accidente. Y después, entonces, decidió que luchara con Benito Durante porque tenía más experiencia y para, en todo caso, guiarme más. Me habló en un cierto momento, donde la lucha, dice, ¿cómo luchas vos? Y le dije, no, yo el catch, en realidad hasta ni me gustaba, porque yo luchaba a Mateo, le tenía bronca. Me gustaba la lucha verdadera. Entonces, yo se lo veía como algo... Y ahí le dije, así que te voy a fajar. Preparate porque te fajo. Claro, claro, claro. Pero yo he tenido un problema, que en realidad, yo soy español de nacimiento. Y en realidad, cuando he ido a Jeva, iba con el carnet de un amigo mío. Entonces, yo soy el campeón argentino, por ejemplo, pero pues, le gané a Grafina, que hacía 30 años que estaba invisto de boca. Y en el barrio le comentaron, este... Che Grafina, te da vergüenza perder con un pendejo así de 16 años, 15 años. Y ahora no, le dijeron el galleguito. Mira el galleguito. Y ta, 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 se enteraron de la galleguito y bueno, me sorprendieron por 100 años. Ah, poquito te dieron. Falta poco, vamos a aguantar un poco y volvemos. 100 años. 100 años en la Federación Mundial. Bueno, esperá, y ahí, ese día te probé. El día de hoy fue cuando hemos luchado con Mateo Durante. Y estamos luchando con Mateo Durante, y claro, yo me dejaba llevar. Pero yo era una... Era bastante fuerte, tengo récord de potencia y todo. Me metía en pesas, entonces, a los 15 años de más te querés irte a esos bombas, en otra palabra. Y te querés llevar el mundo por delante. ¿Qué fajas con Mateo Durante? No, él, en cierta forma, al principio bien nada, y me dio un golpe y me empezó a sangrar la nariz. Me volví loco. Lo agarré mucho a Mateo Durante, y casi le rompó el brazo, lo tenía en el piso, y me decía, tranquilo, Pedro, tranquilo. Y tranquilo vos. Y no lo soltaba. Entonces, Yardina, que estaba de área, y todo. Yardina. Te lo puede decir, Yardina. Todavía está vivo. Somos compadres. Y me dice, tranquilo, vení, vení. Y me dice, tranquilo, ya tranquilo, no pasa nada. Calma, digo, que se calme él. Entonces entramos en lucha de nuevo, y vení tu grande, que era un señor, porque fue un tío amigo a mí y todo. Y me dice, déjate guiar, déjate guiar que yo te hago todo. Y bueno, me fue guiando así, ta, 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 ta. Terminaste bien con él. Me llegó él, sí, sí, terminé. Perfecto. Pero te dejó la napea, en su larita. Sí, sí. De hecho, venían los condimentos que tenía, porque hablamos de Yardina, que era el árbitro corrupto. William Booth, ¿no es cierto? William Booth era el medio. Sí, sí. Era de los medios. El que se hizo mal, sí, sí. O sea, tu referente. Era su referente. Tu referente. Tu gente. Fundamental era... Ese era malo también. Era el doctor Dillard, ¿no es cierto? Dillard era fundamental. Fundamental, yo creo que, disculpenme. Porque ellos eran grandes actores mudos, pero la prosodia de Ysarly, que fue un tipo muy especial, porque le puso emoción siendo un tipo erudito. O sea, con un muy buen vocabulario, puso la emoción al límite, y hoy uno lo puede comprobar cuando ve la película Titanes en el ring, del año 72, que estaba grabada la pelena Luna Park. Y aparte es genial esa película, porque ellos la filman sin hacer una filmación. Es decir, estaban luchando para la gente, y de todas maneras Martín caía en el lugar que tenía que caer, hablaba con los actores, y seguían filmando como si la función sin vida. ¿Vos sabés que, de Ysarly, Rodolfo, de Ysarly, cuando relataba la lucha de nosotros, nosotros escuchábamos mucho lo que él decía, además de luchar, porque era la pauta que nos daba para ver si iba bien la lucha o iba mal. Entonces, cuando notábamos que él incentivaba las cosas... Vamos, vamos, todas esas cosas nos remarcábamos. Entonces nos dábamos cuenta que estábamos decayendo, y ahí nos surgió... Minuto, minuto de la pelea. No, que yo te decía, relaciones, motos, relaciones, motos. Pero básicamente es lo que hablaron antes, y lo que comentó él. En realidad, más que nada, es ser actor, básicamente. Y tenés que estar... Generalmente son malos luchadores, aunque sean muy buenos. Hay algunos que, como decía Martín, mucho tiki, 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 pero no pasa nada, ni chicha, ni limonada. No pasa nada, ni chicha. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de estar luchando, y por lo que yo casi de bueno, el oído, a ver cuando el público, si me está pegando a mí, no hace sí, no hace sí, la pena baja un poquito, ahí tenés que cortar vos y trabajar vos. Entonces el público... ¿Y por qué fue Mr. Moto en tu casa? Bueno, en realidad, por ejemplo, hay una... No una anécdota, hay otro libro ahora que salió, que yo perdí un juicio con Caradajean. En realidad, el de Mr. Moto, por ejemplo, no lo perdí, porque yo le probé que había comprado cuando contraté a Ferriño, en el día de julio, y a Robby Robinson para Mr. Argentina, porque yo tenía revistas de insulturismo, y tenía cuatro gimnasios. Entonces en los Mr. Argentina, contrataba gente de afuera. Entonces yo tenía, había comprado en el Gold Jean, la musculosa, las cadenas, tenía la boleta, la plata de donde la había comprado. Tenía todo. Entonces eso, lo que me ganó fue por lo de la momia, de Tutankamón, que puse yo cuando me separé de él, que fui a Venezuela, pero con el título gané, y después ahí luchaba. Pero Mr. Moto lo... Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que cuando vamos a luchar, yo voy a luchar de vasco, de vuelta, como hacía antes. La característica mía es levantarlos y tirarlos a Ferriño. Bien, estamos en luchar. Bueno, me decía que sí, son también. Y de repente, entonces, cuando estamos por empezar, en el año 82, él iba a ser de Zika, pero iba a ser... Jorge de Zika, un luchado amateur, que era muy buen luchador como amateur, pero profesionalmente no vendía. Jorge de Zika. Ah, lo liquidaste. Profesionalmente era un desastre, realmente. No vendía acá, loco, afuera. Y entonces... Tuvo una lesión. Entonces, él ya había tenido una lesión en los días. Martín le había preguntado, ¿Estás viendo la lesión? Sí, 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 sí. Y el último día de entrenamiento, que ya después no se iba a sacar la foto la semana que viene, y cosas así, lucha con otro y se cae, y se quedó arrodillado. Bueno, estaba lesionado. Entonces preguntó, ¿No puede ser? Ahora quería el Mr. Moto, para mí es importante. ¿Quién pongo? ¿Quién no quiere hacer? Bueno, y nadie decía nada. Entonces yo, que en realidad el personaje de Vasco, yo me he hecho muy famoso porque llegué a levantar arriba y tirarlo, pero no me gustaba porque iba tapado. En realidad, yo iba con camisa, me la sacaba en el último momento cuando me enojaba. Yo era un Vasco bueno, cobraba en el 72, pero cuando me enojaba, me sacaba la camisa, que era con velcro, me la rompía, se me rompía. Y ahí te salía en carácter. Y te buscó, exactamente. Luchamos juntos en una par el día del niño, que metimos 30.000 personas, ¿verdad? Sí, en una par, sí, sí. Sí. Entonces, este... Pero no te gustaba ese personaje. Y no, porque aparte, no, aparte imaginate, yo en realidad, el ancho se había hecho famoso porque levantaba luchadores hasta acá, giraba y los tiraba así. Sí. Y yo los llegué a levantar así y los tiraba de punta a punta del ring. Sí. Tenía mi cuerpo, bueno, lo mismo era fanfotonería, tenía 23 años. Tapado el cuerpo, yo no quería. Mi sermonto soy yo, dígame. No, no, no. Una pregunta fundamental. ¿Quién era el Caballero Rojo? Humberto Reynoso, Bavi. Bavi Reynoso. Bavi Reynoso. Siempre se decían distintas cosas. Que falleció, hace cuatro años. 2007, exactamente. En San Pedro, San Pedrino el hombre. Y ya que hablamos del Caballero Rojo, que es un excelente luchador, aparte fue gran amigo mío, quiero reivindicar, en este momento en que este libro es presentado, gracias acá a mi amigo otra vez, Daniel. Quiero homenajear a aquellos luchadores que contribuyeron a ser grandes titanas en el ring y que hoy no están con nosotros. Claro. Como ser Caballero Rojo, Arará, Pepino, Benito Durante, Iván Covaje, el Gitano y tantos otros más que hicieron grandes titanas en el ring y que yo siempre trato de recordarlos y homenajearlos y este es un momento propicio para hacerlo. Bien. Está muy bien. Les agradezco a todos ustedes el mercenario show, Mr. Motto y Daniel Roncoli hablando de este libro que ha escrito que tiene que ver con la historia de todos los argentinos. Este se nos va a quedar, yo tengo el mío que le agradezco a Daniel. José Chatruc. José Chatruc. Siempre, se queda todo. Que tiene 10 minutos, pasamelo, pasamelo. Dani, vos que tenés mucha experiencia y sé que ves el programa y demás, por las cualidades, las condiciones, por lo que conoces a Chatruc, ¿qué tipo de personaje sería en Titania? Yo pensé el manguero. El chorro. Y le chorría la pincha a los tipos. Puede ser, el manguero puede ser. El manguero. El suplente es lindo también, es un tipo que entra en el banco. No llega a tener un banco. Entra con un banco y se sienta en el banco. El hombre de la barra de hielo. ¿Qué sé yo? El estudiante. Yo le pondría el académico. Ahí está. ¿Cuál? El académico. ¿Qué te dijiste los antíocos hoy? Sí, no. Como son muy parecidos, podrían ser una dupla porque está el manguero y el manguera. No. Van juntos y hay un golpe que este te hace que se hace una toma que ¡trap! Sí, bueno. Por eso, ahora que ya está que hablamos todos, lo puedo matar. Mátenlo. Bueno. Mátenlo. La gente está mandando muchos saludos, muchos recuerdos hermosos. Dicen, la verdad que los mensajes son muy lindos para ustedes. Mucha gente. Y no toda nuestra infancia. Le gustan por la vedudita. La vedudita, la primera fue la esposa del Valle. Una de ellas. Ah, sí. ¿Y cómo entregó a su esposa? Sí. El show. El show. El show. ¿Cómo entregó a su mujer? ¿Qué mercenario show? Por dinero. Por dinero. Por dinero. Compra y venda todo. Es el mercenario verdadero. Bueno, gracias chicos por haber venido. Y ahora en la pausita le hacemos la toma a Manurio. ¡Mátenlo! Corte. Y enseguida venimos con una mujer divina, encantadora. Dos. No es una, sino dos. En el Día de la Mujer. Ya venimos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!